Hola chicas y chicos, bienvenidos a tu audiolibro. Quiero invitarlos a que visiten mi segundo canal de reseñas. Les dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos. Scarlett, capítulo 23. Todo empezó a dar vueltas. Scarlett lo miró fijamente, esperando una broma que nunca llegó. Mi padre... Lo siento, murmuró el lobo. Pensé que te habría contado algo. Pero, ¿cómo sabes tú todo eso? Porque todo está relacionado con la princesa Selene. Las pruebas indican que un hombre llamado Logan Tanner, un médico, la sacó de la luna. La miró atentamente para ver si el nombre le sonaba de algo, pero era evidente que no le decía nada. Lobo prosiguió. Los únicos terrestres con quienes el Dr. Tanner podría haber tenido contacto antes de llevarse a la princesa Eran los componentes de la delegación de la que formaba parte de tu abuela. Gente que lo conocía sospechaba que había tenido una relación con Michelle Benoit durante su estancia. Teorías que cobraron peso cuando descubrimos que Michelle dio a luz a un niño de padre desconocido. Nueve meses después. Incapaz de seguir en pie, Scarlett se dejó caer en el suelo. Si Lobo decía la verdad, si esas teorías eran ciertas, entonces su abuelo era lunar. Las ideas se agolpaban en su mente. Poco a poco empezaron a encajar las pistas que había ido reuniendo sin saberlo siquiera. ¿Por qué su abuela se mostraba tan comprensiva con los lunares? ¿Por qué nunca hablaba sobre el abuelo de Scarlett? ¿Por qué había insistido en que ni su padre ni ella nacieran en un hospital? Ya que los análisis de sangre obligatorios habrían desvelado su ascendencia. ¿Cómo había podido mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? Y de pronto comprendió que su abuela quería que continuara siendo un secreto. Jamás había tenido intención de contarle a Scarlett la verdad. Algo tan importante, tan importante, y su abuela se lo había ocultado. No hay secretos entre nosotras, musitó para sí misma, hundiendo la cabeza cuando las lágrimas volvieron a alejar sus ojos. Y no hay secretos entre nosotras. Lo siento, dijo Lobo, arrodillándose frente a ella. Estaba convencido de que lo sabrías. Pues no, se secó las lágrimas con brusquedad. ¿Por qué su abuela había decidido no hablarle de ese tal Logan Tanner? ¿Para protegerla de la desconfianza y los prejuicios que conllevaban tener sangre lunar? ¿O había quizás algo más? Un secreto aún más inverosímil que había estado guardando. Le dolía el pecho. Y se preguntó qué más le habría ocultado. De pronto Lobo se volvió hacia el sur con una oreja hacia el cielo. Scarlet ordenó sus pensamientos al instante y prestó atención. Pero solo oyó el viento que susurraba entre los árboles del bosque y un agradable coro de gritos. Viene un tren, murmuró Lobo. A pesar de que Scarlet no oía nada, se volvió hacia ella con cara de preocupación. Scarlet advirtió que Lobo temía haber hablado de más. Pero ella no tenía suficiente. Asintió con la cabeza. Apoyó una mano en el suelo y se puso en pie. Y esa gente cree que mi abuela sabe algo sobre la princesa. Porque Lobo dio la vuelta hasta el borde del pequeño precipicio y echó un vistazo a las vías. ¿Creen que el Dr. Tanner le pidió a tu abuela que lo ayudara cuando trajo a la princesa a tierra? Lo creen, pero no están seguros. Puede que no, pero por eso se la llevaron, contestó él, volviendo a comprobar la estabilidad del tronco con el pie, para averiguar lo que sabía. Y alguna vez se han parado a pensar que tal vez no sepa nada. Están convencidos de que sí lo saben, o al menos lo estaban cuando me fui. Aunque no sé qué han averiguado desde... Bueno, ¿y por qué no van a buscar a ese tal Dr. Tanner y le preguntan a él? Lobo apretó los dientes. ¿Por qué está muerto? Se agachó, recogió la mochila olvidada y se la colgó del brazo. Se suicidó a principios de año, en un manicomio de la comunidad oriental. La rabia de Scarlett perdió fuelle, sustituida por cierto pesar por un hombre que minutos antes no existía para ella. Un manicomio. Estaba ingresado por decisión propia. ¿Cómo? Era lunar. ¿Por qué no lo detuvieron y lo devolvieron a luna? Debió de encontrar el modo de mezclarse con los terrestres. Lobo le tendió la mano y Scarlett la tomó sin pensarlo dos veces, aunque se sobresaltó cuando los abrazadores dedos del lobo se cerraron en torno a los suyos. Al instante, Lobo relajó la presión y se subió al tronco. Scarlett enfocó el portavisor hacia el suelo para asegurarse de dónde ponían los pies y trató de poner sus pensamientos en orden por encima del martilleo del pulso en sus oídos. Tiene que haber alguien más con quien tuviera contacto en la tierra. El rastro no puede acabar con mi abuela. Según mi padre, ella no les ha dicho nada. Después de semanas de... ¿De quién sabe qué han estado haciéndole? Tienen que comprender que se han equivocado de persona. Scarlett detectó una extraña reserva en el tono que empleó Lobo. La joven le lanzó una mirada asesina. La heredera lunar era un mito, una conspiración, una leyenda. ¿Cómo iba su recta y diligente abuela, una mujer que vivía en el pequeño pueblo de Rieux, a estar involucrada en algo así? Sin embargo, ya no podía estar segura de nada, a menos después de que su abuela le hubiera ocultado algo tan serio como aquello. Un suave zumbido se mezcló con los susurros del bosque. Los imanes volvían a la vida. Scarlett sintió un pequeño apretón en los dedos y un escalofrío le recorrió la espalda. Scarlett, por el bien de tu abuela y por el tuyo, será mejor que puedas darles algo. Dijo Lobo, por favor, piensa. Si sabes algo, lo que sea, podríamos utilizarlo a nuestro favor. Sobre la princesa Selene. Él asintió con la cabeza. No sé nada. Scarlett se encogió de hombros con impotencia. No sé nada. Se sintió atrapada bajo su intensa mirada hasta que, con gestos ceñudo, la soltó, dejó caer su mano a un costado. De acuerdo, ya pensaremos en algo. No pasa nada. Scarlett sabía que Lobo se equivocaba. Pasaba y mucho. Aquellos monstruos perseguían una quimera y su abuela se había visto atrapada en medio. Todo por una aventura amorosa que supuestamente había tenido lugar hacía 40 años. Y Scarlett no podía hacer nada al respecto. Miró abajo y el estómago le dio un vuelco al ver lo alto que estaban. Engullidos por la oscuridad. Era como si se encontrara al borde de un abismo. Tendremos solo unos 30 segundos, comentó Lobo. Cuando llegue, debemos actuar con rapidez, sin vacilar. ¿Podrás hacerlo? Scarlett intentó tragar saliva para humedecerse la lengua, pero la tenía tan seca como la corteza que crujía bajo sus pies. Trató de controlar el pulso acelerado contando los segundos. El tiempo no corría, volaba, y el zumbido de los imanes era cada vez más nítido. Oyó el silbido del viento entre las vías. Esta vez vas a dejar que salte sola, preguntó al divisar un resplandor a la vuelta de la última curva. Las luces inundaron las copas de los árboles y trataron de colarse por los resquicios entre los troncos. Los imanes que quedaban a sus pies empezaron a traquetear. ¿Quieres saltar tú sola? Lobo dejó la mochila entre los dos. Scarlett observó las vías e imaginó un tren pasando a toda velocidad por debajo de ellos. Una vibración apenas perceptible le hacía cosquillas en los pies. Se le agarrotaron las rodillas. Arrojó el portavisor dentro de la bolsa y se subió a un nudo que sobresalía del tronco. Date la vuelta. Lobo hizo amado de sonreír, aunque continuó con el entretenimiento. Decejo ligeramente froncido. Como si no consiguiera deshacerse de una preocupación constante, dejó que se encaramara ella sola a su espalda y luego le subió las piernas un poco más. Hasta que Scarlett pudo rodearlo con ellas y estuvo bien sujeta. A continuación, la joven entrelazó los brazos alrededor de los hombros del lobo, pensando que tenía razones más que suficientes para considerarlo un ser despreciable. Había tenido en sus manos la oportunidad de rescatar a su abuela, pero había preferido huir. Le había mentido y le había ocultado todos aquellos secretos que tenía derecho a saber. Sin embargo, lo cierto era que seguía allí. Estaba dispuesto a arriesgar su vida y a enfrentarse a aquellos de los que había huido para ayudarla. Estaba dispuesto a llevarla hasta su abuela. Se mordió el labio y se inclinó hacia adelante. Me alegro de que me lo hayas contado todo. Lobo pareció desinflarse bajo ella. Tendría que haberte lo contado antes. Sí, tendrías que haberlo hecho. La dio la cabeza, cien contra cien. Pero, aún así, no creo que seas despreciable. Lo besó ligeramente en la mejilla y sintió que el lobo se ponía tenso. Al entrelazar las manos con fuerza, Scarlett notó que el pulso del lobo retumbaba contra su muñeca. El tren dobló la curva, sigiloso como una serpiente. El cuerpo blanco y reluciente avanzaba hacia ellos a toda velocidad, mientras la corriente de aire que creaba el vacío zarandeaba los árboles a ambos lados de la hondonada. Scarlett apartó la cabeza del hombro del lobo. Y, al mirarlo de reojo, descubrió una nueva cicatriz. Esta en el cuello. A diferencia de las otras, era pequeña y completamente recta. Parecía más el resultado de una operación que de una pelea. En ese momento, lobo se agachó y a Scarlett le dio un vuelco al corazón, que la obligó a concentrarse de nuevo en el tren. Lobo agarró la mochila. Continuaba tenso y con el pulso acelerado. Y Scarlett no pudo evitar compararlo con la asombrosa calma que había demostrado cuando habían saltado por la ventanilla del vagón. De pronto, el tren se hallaba bajo sus pies, sacudiendo el tronco y haciendo que a Scarlett le castañaran los dientes. Lobo empujó la mochila y saltó. Scarlett hundió las uñas en la camisa del lobo y apretó los dientes para no chillar. Cayeron con dureza sobre el techo, liso como un espelmo, del tren levitador que apenas descendió por el impacto. Y Scarlett lo notó de inmediato. No había sido un salto limpio. Lobo resbaló y se venció demasiado a la izquierda, perdiendo el equilibrio a causa de la carga extra. Scarlett profirió un grito al notar que con el impulso su cuerpo se separaba desde el lobo y giraba hacia el borde del techo. Hundió las uñas en los hombros de éste, pero la camisa se rasgó y sintió que se precipitaba al vacío mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. Una mano la atrapó por la muñeca y detuvo la caída con un doloroso tirón en el hombro. Chilló moviendo los pies, que se golpeaban contra el suelo. Cegada por el cabello que le azotaba la cara, levantó la otra mano y la agitó en el aire, con desesperación hasta que dio con el brazo del lobo, al que se hació con toda la firmeza que sus dedos resbaladizos le permitieron. Oyó un gruñido, o más bien un rugido, y sintió que la izaban mientras ella trataba de buscar en el lateral del tren algún sitio donde afianzar los pies, hasta que por fin la subieron al techo de un tirón. Se alejaron rodando del borde, y Lobo acabó encima de ella. Le apartó los rizos de la cara con manos nerviosas. La cogió por los hombros y le frotó la muñeca amagullada, volcando toda su rabiosa energía en comprobar que seguía allí, que estaba bien. Lo siento, lo siento mucho. Me he desconcentrado y resbalado. Lo siento mucho, Scarlett. ¿Estás bien? Scarlett resollaba. Poco a poco todo empezó a dejar de dar vueltas, pero la adrenalina seguía corriendo por sus venas, y temblaba de pies a cabeza. Miró al lobo sin poder hablar y le cogió la mano para tranquilizarlo. Estoy bien, consiguió decir al fin, entre jadeos e intentó sonreír. Pero Lobo no le devolvió la sonrisa. Estaba aterrado. Puede que se me haya salido algo en el hombro, pero... Se interrumpió al ver una mancha roja en el vendaje de Lobo. Había detenido su caída con el brazo vendado, y se le había reabierto la herida. Estás sangrando. Hizo ademán de tocar la venda, pero Lobo le cogió la mano y se la apretó con más fuerza de la necesaria. Scarlett se encontró atrapada en aquella mirada intensa y asustada. Lobo seguía sin aliento. Ella seguía temblando. No podía dejar de temblar. Solo era capaz de pensar en el azote del viento y en lo frágil que Lobo parecía en ese instante, como si fuera a desmoronarse al más leve movimiento. Estoy bien, insistió Scarlett, rodeándole la espalda con el brazo libre y atrayéndolo hacia sí hasta que se sintió a salvo bajo su cuerpo y enterró la cabeza en el cuello del lobo. Notó que él tragaba saliva antes de estrecharla entre sus brazos y contra su pecho. El tren viró hacia el oeste. La velocidad desdibujaba el contorno del bosque a ambos lados de ellos. Pasó una eternidad hasta que Scarlett se vio capaz de respirar sin que sus pulmones se agarrotaran por el esfuerzo, hasta que la adrenalina dejó de correr por sus venas. Lobo continuaba abrazándola. Sentir su aliento en la oreja era la única prueba que Scarlett tenía de que Lobo seguía siendo de carne y hueso, y no se había convertido en una estatua. Scarlett se apartó de él en cuanto cesaron los temblores. Lobo se dio a regañadientes y abrió los brazos, que la sujetaban como una tenaza, y ella por fin se atrevió a volver a mirarlo a los ojos. El horror y el espanto habían desaparecido, sustituidos por el calor, el anhelo y la indecisión, y el miedo, mucho miedo, aunque Scarlett dudaba de que tuviera nada que ver con que había estado a punto de caer del tren. Sintiendo un hormigueo en los labios, levantó la cabeza hacia él. Sin embargo, Lobo se apartó de inmediato, y el viento helado y cortante llenó el espacio que los separaba. Tenemos que bajar antes de que lleguemos a algún túnel, dijo con voz áspera y temblorosa. Scarlett se incorporó ruborizándose al verse asaltada por un deseo tan irresistible de arrastrarse tras él, y no para bajar del techo del tren, sino para que volviera a estrecharla entre sus brazos, para sentirse abrigada, a salvo y feliz una vez más. Reprimió sus impulsos como pudo. Lobo no la miraba, y ella sabía que él tenía razón, no era seguro seguir allá arriba. Dudando de que pudiera sostenerse en pie, avanzó medio a gatas, medio a rastras, hasta la parte delantera del vagón, adaptándose a los movimientos sutiles del tren. Lobo iba a su lado, sin llegar a tocarla, pero en ningún momento lo bastante lejos, como para no tener tiempo de impedir que cayera si se acercaba demasiado al borde. Cuando alcanzaron el extremo del coche, Lobo se descolgó hasta la plataforma que unía los dos vagones. Scarlett echó un vistazo y vio la mochila a los pies del lobo. La había olvidado por completo. Sorprendida, se le escapó una risita. El lanzamiento había sido perfecto. Tal vez, si no lo hubiera besado en la mejilla justo antes de saltar, también lo habría sido su equilibrio. Se puso nerviosa y se preguntó si ella habría sido la causa de su distracción. Se sentó con las piernas colgando en el borde. Fantasma, dijo, teniéndole las manos para que la cogiera al saltar a la plataforma. Las manos del lobo la bajaron con suma delicadeza y permanecieron en su cintura, tal vez algo más de lo estrictamente necesario, después de que Scarlett plantara los pies en el suelo. O no lo suficiente. Lobo parecía confuso y desesperado, muy tenso. Evitando la mirada de Scarlett, recogió la bolsa y desapareció en el vagón. Scarlett se quedó boquiabierta frente a la puerta, esperando a que el viento helado la serenara y templara el recuerdo abrazador de las manos en su cintura, sus hombros, sus muñecas. No podía pensar en otra cosa que no fueran el deseo agónico de besarlo. Se dejó caer contra la barandilla, se remetió el pelo en la capucha e intentó convencerse con escaso éxito de que Lobo había hecho bien en apartarse. Ella siempre se lanzaba sin pararse a pensar y eso siempre le traía problemas. Aquello era solo un ejemplo más de su costumbre de dejarse llevar por las emociones. Y todo por un tipo al que conocía desde él. Empezó a contar y descubrió con cierta sorpresa que apenas hacía un día que se conocía. Solo un día, seguro. Aquella espeluznante pelea en el granero había tenido lugar la noche anterior. El arrebato de su padre en el hangar habría ocurrido esa mañana. Aún así, siguió sintiendo lo mismo. Todavía le ardía la piel. La fantasía de que la estrechara entre sus brazos no se desvaneció. Había deseado que la besara. Y todavía lo deseaba. Lanzó un suspiro y cuando volvieron a responderle las piernas, entró en el tren. Era un vagón de carga amplio y hasta arriba de contenedores de plástico. La luz de la luna se coló por la puerta que acababa de abrir. Lobo se había encaramado a una pila de contenedores y estaba recolocándolos para tener más espacio. Scarlett subió junto a él. Aunque el silencio resultaba incómodo, todo lo que se le ocurría le sonaba trillado y artificial. De modo que decidió sacar un peine de la bolsa y empezó a desenredarse los rizos. Llenos de nudos por culpa del viento. Por fin, Lobo dejó de mover cajones y se sentó a su lado. Con las piernas dobladas, las manos entrelazadas en el regazo, la espalda encorvada, sin tocarla. Scarlett lo estudió por el rabillo del ojo, tentada de salvar la distancia que los separaba. Aunque solo fuera para descansar la cabeza en su hombro. Lo que hizo en cambio fue acercar la mano y reseguir su tatuaje. Que distinguía en la penumbra, Lobo se puso tenso. Ram decía la verdad. ¿Crees que te matarán por haberlos abandonado? Durante el breve silencio que se siguió, Scarlett notó el latido del corazón del Lobo en la punta del dedo que descansaba sobre su brazo. No, dijo al fin. No tienes que preocuparte por mí. Scarlett pasó el dedo por la larga cicatriz. Un corte que se ve extendido de la muñeca al codo. Dejaré de preocuparme cuando todo esto acabe. Cuando nos encontremos a salvo y lejos de ellos. Lobo la miró de reojo. Luego bajó la vista a la cicatriz. Y al dedo que descansaba en su muñeca. ¿Cómo te hiciste esta? Preguntó Scarlett. En una pelea. Lobo apenas movió la cabeza. Haciendo el imbécil. Scarlett se mordió el labio. Se acercó disimuladamente y acarició una cicatriz más tenue que tenía en la sien. ¿Y esta? Lobo se vio obligado a levantar la cabeza para apartar la cara. Esa fue fea. Contestó. Aunque no dio más explicaciones. Ya. Murmuró Scarlett pensativa. Y a continuación pasó el nudillo por una cicatriz diminuta que tenía en el labio. Y... Lobo le cogió la mano y detuvo la caricia. Apenas la apretaba, pero la sujetaba con firmeza. Para, por favor. Dijo, desviando la mirada hacia sus labios. Scarlett se lo sumedeció de manera instintiva. Y vio la desesperación en sus ojos. ¿Qué ocurre? Un instante. Lobo. No la soltó. Scarlett acercó la otra mano hacia él y le acarició los nudillos con el pulgar. Lobo hizo una brusca inspiración. Los dedos de Scarlett recorrieron su brazo, el vendaje y la mancha de sangre seca. Estaba sumamente tenso. Pegado contra la pared. Los dedos que sujetaban la mano de Scarlett se crisparon. Es. Es a lo que estoy acostumbrado. Dijo con voz estrangulada. ¿Qué quieres decir? Lobo tragó saliva, pero no se explicó. Scarlett se inclinó un poco más hacia él y le tocó la mandíbula. Los fómulos pronunciados, el pelo tan rebelde y suave al tacto como había imaginado. Finalmente, Lobo la dio la cabeza y la apoyó en su mano, dejándose acariciar por sus dedos. Es de una pelea, murmuró. De una pelea más sin sentido, como todas. Volvió a clavar sus ojos en los labios de Scarlett. Ella vaciló y al ver que Lobo no se decidía, se acercó y lo besó. Con delicadeza. Solo una vez. El martilleo del corazón le impedía respirar, por lo que Scarlett se apartó lo justo para dejar pasar un poco de aire caliente entre ellos. Y vio que Lobo se rendía definitivamente con un suspiro resignado, que le rozó los labios. A continuación, la trajo hacia sí y la estrechó entre sus brazos. A Scarlett se le escapó un leve jadeo cuando Lobo enterró una mano entre sus risos y le devolvió el beso.